En el video de hoy pasaremos Minecraft pero podemos comer biomas Visitaremos todos los biomas de Minecraft para poder comerlos Tendremos tenedores especiales para comer y obtener super poderes Cada bioma nos dará una habilidad diferente como el bioma de la jungla Que nos dará poderes de mono y tendremos super bananas O como la taiga que nos dará una super barrera hecha de aldeanos Pero no todo será tan fácil Pues tendremos que enfrentarnos a un super mono furioso A una banda de piratas del océano Y hasta pelearemos con una abeja reina hecha de hielo Si te gustan estos videos quiero ver 100.000 likes Que comentes cual es tu bioma favorito de Minecraft Y no olvides suscribirte porque estamos muy cerca de los 4 millones de suscriptores Bienvenidos Chicos están preparados pues el día de hoy les tengo una sorpresa super especial Pues nos vamos a comer algo bien sabroso Y no Dani no es tu mamá Descuida yo sabía que pensabas en eso Te pongo la manita en la boca Abuelo 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 Eso es una falta de respeto hermano A mi no me gustan este tipo de cosas y más cuando no me las haces a Vale Chavales el día de hoy vamos a comernos los biomas Exactamente Esa es la emoción que quiero ver hermano Porque miren esto Allá arriba tenemos ahora una barra que dice nuestra misión Y es comernos un bioma de planes Que ese bioma pues ese bioma bonito hermoso Es mi bioma favorito de todo Minecraft es plano Como la mamá de Dani Es planito así bonito hermoso Soleadito con pocos árboles Vale Yo creo que ya lo entendieron cual es Tengo hambre Tengo hambre Ya 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 Pues miren su inventario hermano Miren esto Miren esto hermano Miren su inventario A ver ¿No lo tienes? Te lo compré Como te digo que no traje mi tenedor Nunca traes tu tenedor en tu bolsillo Bueno ni modo Que triste por ustedes Pero bueno chicos Con este tenedor podremos comernos los biomas de Minecraft Y el primero que vamos a comernos es el planes Este bioma es de bosque así que no podemos comerlo aquí Pero les tengo la solución Vamos a ir a una mesa de crafteo Venimos aquí Abrimos acá Y tenemos el Bion Finder Que esta es una brújula que nos ayudará a encontrar todos los biomas Y solo necesitamos piedra, tierra, carbón y ya está Así que ¿Por qué se pegan? Ah ya tiene sus tenedores No le estoy rezando la espalda Sí, sí Resulta que sí lo tenía Ay que tonto Estaba en tu co... Bueno Vamos entonces a conseguir los materiales chavales Ya tengo madera chavales Tengo todos los materiales Así que voy a poner la mesa de crafteo Y crafteamos el pochupuchu Vale Tenemos la brújula Y esta brújula supone Mira, mira, mira Si la tenemos así en la mano Nos indica hacia dónde tenemos que ir Mira, si de hecho dice dirección planes ¿Ok? Imagínate que diga dirección Casa de Silvio Bueno hermano, qué miedo En teoría la dirección está apuntando O sea, la brújula apunta directamente hacia planes Así que hay que ir hacia allá Así que ya tenemos un bioma de planes Creo Supongo Ahí estoy viendo el bioma de planes Amigo, la brújula No mentira Yo les dije Dice que aquí está el bioma Bueno, pues hemos llegado Ya llegamos Entonces, pues ya está Perfecto Bueno chicos Está listo para comer A perro Sí, se me está llenando la barra A la madre Súper Oye, pues sí Sabe como que a tierra Eh, ya cambió la misión Ahora tenemos que comer desierto Ah, su mecha amigo Quedé bien llenito De pura tierrita Pero no más rico que la ama de Dani Debo decirlo Eso sí Eso sí Pero ahora se supone Que como comimos un bioma de planes Ahora tenemos poderes Y por ejemplo Si yo hago esto ¡Dios, su madre! Empiezo a aventar cosas Que salen los biomas ¡Lancé un cerdo! ¡Cuidado, cuidado! Pues en los biomas de planes Hay mucho animal Y bloques de tierra Entonces podemos aventar esas cosas ¡Uy! Un pedernal Para cuando vayamos al nether Pero mira, puedo aventar un montón de cosas de planes Por ejemplo, vacas Pollos, cerdos La maeda Ok, ¿qué le pasa? Si podemos aventar estas cosas Con un bioma de planes ¿Ahora qué pasará si nos comemos un desierto, bro? Entonces ahora ¡Vamos a la brújula! Le damos clic derecho Y tenemos dirección Desierto Entonces ahora solo hay que buscarlos Según esto Hacia allá tenemos un desierto Hacia allá Hacia allá tenemos un ¡Venga conmigo, chicos! ¡Estamos llegando, chicos! Ya estoy viendo un poquito de blanquito Ahí en el desierto Y sí, amigo La maldita brújula Esta desgraciada no miente Me sirve Vale Espera, espera, espera Espera, espera Que estoy viendo por ahí Un portalcito arruinado, hermano Y antes de comerme este bioma Ahora que lo pienso No debe ser bueno comer tierra y arena, ¿eh? Pero bueno, no lo hagan en casa Lo que sí pueden comer es a la mamada Bueno, paro Vamos al portal Abrimos cofrecito Y... Ok Dos de obsidiana, nada mal Un pico de toque de... Amigos, yo no lo quiero Es un pico de toque de... Aunque sea... Es de oro, güey, ese barro Bueno, da igual Esto puede servirnos al rato Yo me quedo con las botas Al menos estas, pues, me gusta como se ven Y ahora sí ¡A comer el desierto, hermano! Ay, no puedo comérmelo Ah, a lo mejor porque este tenedor solo sigue para comer planes Exacto No sé lo que haré, sí, pero me lo llevo Adiós Ok, entonces ponemos la mesa de crafteo ¿Y cómo crafteamos entonces? Ups, tengo un pollo Perdón Tranquilo Ah, estoy viendo que podemos craftear tenedores de otros biomas Con arena y arenisca Pero necesitamos conseguir la empuñadura o mango del tenedor, ¿vale? Para poder craftearlo Y aquí también dice que se obtiene al explotar un desierto Digo, una pirámide del desierto Ok, pues, hay que buscar una pirámide Eso sí, nos sirve la brújula para encontrar pirámides Así que tocará hacerlo a la vieja... A la vieja confiable, hermano A caminar Eh, mira, desde aquí estoy viendo una aldea allá a lo lejos, güey Lo malo es que se me olvidó mi tenedor Lo tiré y ya valió nepe Desde ahí, en la aldea a lo mejor podemos ver alguna pirámide Amigo, espérenme, espérenme, lo que encontré acá Es verdad Espérate Un hoyo ¿Un hoyo? ¿La viste? Un hoyo no existe Amigo, amigo, este hoyo es una pirámide ¿What? Pasamos hace rato por esta pirámide y ni la vimos, güey Porque por aquí cruzamos por ir por el port... Bueno, somos tontos, ¿qué puedes decir? Oye, ¿puedes dar tu tenedor, Dani? Ven, ahí está Es que ya perdí mi habilidad, tengo que usarlo así, ¿ves? ¡Eh! Cuidado, viejo, viejo Cuidado, cuidado Hay que tener mucho cuidado De hecho, de hecho Vale, yo voy a bajar, ¿vale? Ustedes no bajen porque la misión era explotar la pirámide Pero antes Obviamente hay que agarrar las cosas que tiene aquí, ¿no? Bueno, basura Vale, eso está rico Esto está rico No, no está tan rico Si quieres baja aquí conmigo, Pancracio, unito a tu ayuda Eh, para Sí, para esto Adiós, Pancracio ¡Fallé! ¡Está, Pancracio, que te vaya bien, hermano! ¡Adiós! ¡No! ¡Ayuda! Y se salva, hermano Ah, no, no salvo, se murió Bueno, ni modo por el abuelito Ya fue... ¡Eh, pinche Dani tapó aquí el desgraciado! Por matar al viejito Yo no, no, yo no lo maté ¿Tú viste que lo haya matado? Yo no recuerdo nada, hermano ¿Acaso, acaso quieres que... ¿Acaso quieres que te dé con mi H, hermano? ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Tragón, traón! ¡Casi me matas, hermano! Tranquilo ¡Eh, eh! Acabo de darme el palito Acabo de darme el palito este del mango La empuñadora al tenedor Entonces, en teoría ¿Quién necesitamos? Arena y arenisca creo que era Entonces, a ver Agarramos arena Ah, bueno, igual yo con esto también Ten y ten Ah, pues bueno, gracias Entonces, ponemos la mesa de crafteo Si no me equivoco Ahora la empuñadora esta del tenedor Ponemos la arenisca Y arena arriba Y tenemos el tenedor del desierto Y ahora sí Comer un poquito del desierto A ver, ¿puedo comerme en plan desde aquí? ¡Oh, la madre sí, güey! ¡Sí, sí, sí, güey! Ah, pues voy a comerme todo esto para salir, güey A ver, espérate Mejor no Mejor no porque nos va a caer arena Vamos para arriba y comemos aquí Y antes de empezar a comer el desierto, amigo Yo creo que podríamos comernos un poquito de esta aldea, güey Yo la veo sabrosa O sea, las aldeanitas que deben estar ahí ¡Eso! 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 Que la destruya la agresación Vale, por ejemplo, venimos aquí y decir ¡Ay, qué sabrosa! ¡No, no, no! Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Ay, cabizales! ¡Ay, cabizales! Tranquilo, hermano, tranquilo Por ejemplo Está chido porque imagínate que de repente Vienen unos locos y se comen tu aldea, güey Tus casas ¡Nyam, nyam, nyam! Arroba el gobierno ¡Ay, fomecitos! ¡Nyam, nyam, nyam! Me encanta, amigo Su madre hasta ¡Ay, ya! Ya me llené, güey, ya me llené Güey, ¿y ahora que me comí todo? ¿Qué pedo? ¿Qué sigue? ¿Qué poder me dio? No sé ¿Se sienten raros? ¿Se sienten diferentes? No Igual, querido A lo mejor, no sé Espérate, a lo mejor no sale algo ¡Ah! ¡What the fuck! En el chat sí En el chat salen las habilidades, güey Mira, mira, mira Dice Desert Biomability Y ahí tenemos la de Plains Nuestra habilidad de Plains es Velocidad de Vaca Y Shifter y Lanzar Cosas Ok, ok Te puedo aventar, bichos No me vas a dar Y dice que la del desierto dice Minado explosivo Shift con una herramienta para utilizar A ver, yo hago esto ¡What the fuck! Espérate, puedo hacerlo con la... ¡Ah, la madre! Puedo hacerlo con la tierra ¡Oh! Podemos ir hasta... No, espérate, es peligroso, güey Esto es muy peligroso Güey, pero no manches Ok, ok Me gusta mucho esta habilidad, esta perrona Pero yo creo que quiero ver la siguiente Así que tengo ganas de comerme Un bioma de taiga ¡Por fin, amigos! ¡Por fin! ¡El bioma de taiga! Ok, aquí nuestra misión Es apagar las fogatas Entonces hay que aprovechar Poner nuestra mesa de crafteo Ya limpio mi inventario Por cierto, ya está más bonito, más clean Entonces tenemos esto así Ponemos la... ¿Qué haces, Sam? ¿Qué te pasa? No saben lo que les espera estos desgraciados ¡Saga ni de la cara, carayas! Voy a colonizar todo esto Pero mira, rápido, rápido, rápido ¡Que salga, que salga! Tú tranquilo, tú tranquilo No hagas nada, hermano Yo voy a apagar fogatas Porque... Mira, está una fogata apagada Otra fogata apagada Otra fogata apagada ¡Ay! ¡Au! Otra fogata ¿Cuántas fogatas? Y una última fogata Ahí está ¡Ah! ¡Su madre! Y ahora nos dice que tenemos que comernos la taiga Y aparte, ahorita ya nos dio Entonces el... La empuñadura esta del tenedor de taiga Entonces ya podemos craftearlo, güey Solo tengo que ver los bloques que necesita Aquí está mi mesa de crafteo Ok, chicos Necesitamos solo la empuñadura Un tronco Y unas hojitas Entonces tenemos que hacer hierro Lo bueno es que tengo aquí nuggetcitos de hierro Bueno, yo... ¡Ay! Solo me alcanzó para uno, güey Me falta una pepita de hierro Espérate, a lo mejor en alguna de estas casas Encuentro alguna... ¡Aló! ¡Por favor! Dani, tú sigues rompiendo las cosas, güey Estoy buscando Ok, ok, ok Necesito encontrar al herrero Por favor, díganme que hay un herrero en esta aldea Si no, ya valió No podemos hacer las... Hola, señor herrero ¿Cómo está? No, pero este solo no tiene nada Asqueroso No tiene... Espérate, ¿en esta casa? No hay nada ¿En esta casa? Por favor No hay nada ¡No! ¡Por favor! La última casa, amigo Que de... ¡Ah! ¡Uh! 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 Espérate, con esto puedo hacer mi lingotito Que me falta, güey Ay, qué buena onda No tener que ir a minar Odio minar Bueno, a veces No siempre Vale, y con esto Agarramos tres hojitas de aquí Ok, cuatro Agarré cuatro Perdí, chicos Soy un desastre para esta humanidad Agarramos ahora un tronco ¡Eh! ¡Perdí mi hacha! ¡No! ¡La tiré, güey! ¡Soy tonto! Bueno, me hago otra Ok, hacemos esto Hacemos una hachita Bueno, palos Hachita Ahí está Ahora sí me llevo este tronquito Y con esto, en teoría Podemos hacer el tenedorcito Así, así, así ¡Pum! ¡Y tenemos el tenedor de taiga! Y es hora de... Chicos, ni modo que coma solo ¡Ah! ¡Vale, vale! Buenas, pues voy a empezar Sí, ¿verdad, don Zapancracio? ¡Atán! ¡Te perdí! Estamos en una casa de un aldeano ¡Ay, qué broca! ¡No me saltes! Vale ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Mío, mío! ¡Me como todo! ¡Ve como! ¡Escónden a sus aldeanas! ¡Es gracioso! ¡Oh, sube! ¡Oh, what! ¿Qué pasó? Se me atoró un pelo ¿Conseguimos habilidades villager? ¿Escudo de aldeanos? ¿What? Espérate, a ver, me lo pongo ¡Eso está cagado, güey! ¡Toro un montón de aldeanitos Ahí en mi mano, güey! Es mi legión, hermano Es mi legión de soldados Está bien cagado ¿Es verdad de hecho? ¿Es para qué, sabe? Y dice Clic derecho para invocar Una barrera de aldeanos Que te protegerán, a ver Ah, pero con shift No, yo no A lo mejor tiene que ser ¡Oh, así! ¿What? ¿Y de qué me protegen, güey? ¿Puedo poner varios? ¡Oh! ¡A la mano! ¡Me pego! ¡No, no, me pego! ¡Ah, no! ¿A poco te hacen daño? A ver Creo que esto se verá Cuando me ataque algún mob, ¿sabes? Lushcapes Que son las cuevitas estas Y la brújula nos indica Que para allá Hay que ir recta Recto Recto para allá, Panker Así vamos a comer ¡Uy, espérate! Me acabo de dar cuenta, güey Que los corazones Me están aumentando Mientras más me la como Eso sonó mal Bueno, eso sí ¡Vámonos de aquí! Según esto Es para allá Pero Llevamos caminando Un montón de rato Y las Lushcapes Pues están bajo tierra Entonces A lo mejor nos va a tocar minar De hecho ¡Uy! Como que se movió un poquito Espérate Si es para acá A ver ¿Será que tenemos que hacer un bote, güey? ¡Paren, aldeanos! ¡Protéjate! ¿Ah, qué dijo, no? Se espantaban Se espantaban, güey Espérate ¿Se está moviendo más la brújula? ¿O es porque yo me moví? No sé Espérate, creo que sí, ¿eh? Ok, aquí gira, aquí gira, ¿eh? Aquí gira Aquí está girando Aquí está girando ¿Hacia abajo? Sí, sí, o sea Si yo me giro aquí Empieza a girar la... Ok, es aquí abajo Me voy a poner entonces La palita esta Y vamos a ir para abajo Entonces así ¡Uh! Con la... ¡Uh! Recuerda nuestra habilidad del desierto Entonces picando con shift Podemos romper trozos así gigantes Vale, con esto podemos avanzar, ¿eh? No hay... No hay pedo Vale, en teoría Vamos a encontrar el broma de... ¡Uh! Aquí hay una salida Ah, 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 no Todavía no lo encontramos Vale, picamos entonces así Con mucho cuidado, obviamente Ahí está Hasta encontrar el bioma, güey Yo confío Yo confío en la brújulita No sé, a lo mejor es más para allá Tú pícale, tú pícale, canadón A ver, me pongo la brújula Según para allá Ok En esta dirección tenemos que llegar ¡Oh! ¡Llegué! ¡Llegué! ¡Exacto! Y hay unos nuevos ores aquí, ¿eh? A lo mejor estos ores A ver, deja Pongo la mesa de craft ¡Ostras, su madre! Tengo el inventario hecho caca, güey Amigo, ahí hay un creeper Te hay mucho cuidado Tú mátalo, güey Los creepers no me dan miedo ¡Ay, hijo de lámparo! ¡Auch! Bueno, sí me dan un poquito de miedo Ponemos mesa de crafteo Ponemos esto Y hay que ver el crafteo De la... Lush ¿Qué, no? Entonces yo aquí escribo Lush Y tenemos... ¡Uh! Su madre está muy chido, ¿eh? Vale, la empuñadura es... Lush ore Ah, ok Pues solo hay que picar este... Dani murió Oh, bueno En teoría, este mineral extraño Supongo que es el... Es el que tenemos que picar, ¿no? Está como un poquito... A ver Y parece amatista En realidad es como más rosita Es Lush ore Vale, tenemos que picar nueve Y hay un montón Así que aprovechamos A ver Tengo bloques No, a ver por aquí Ahí está Bloquecito ¿Ustedes ya vienen en camino, chicos? Que no los he visto Los extraño Ahí andamos, ahí andamos Vale, tengo tres minerales Cuatro con este Cinco con este Seis con este Siete con este Ocho con este Y solo me falta uno más Que sería este de aquí Nueve minerales Mankracio ¿Dónde está? Acabo de ver, güey ¿Dónde está? Aquí estoy ¡Ataquen! Oye ¡Ataquen! Vale, crafteamos entonces Con nueve minerales de estos La empuñadura de Lush Y para hacer el de Lush Es... Dos, tres bloques de Mo Y un bloque de Glowberry Ok, la Glowberry Aquí hay un montón De hecho, mira No, pero así no Ahí con la manita Ahí está Tenemos un Glowberry Y como agarro... Ah, pues ya tengo seis bloques de Mo No me di cuenta Bueno, tres bloques de Mo La empuñadura Y la Glowberry Y conseguimos ¡El tenedor de Lush! ¿Cómo le dicen ustedes en español? Yo no sé Pero bueno, Lush Cave Ok, agarramos nuestro par de aldeanos Y ahora sí A comer, chavales Provechito, provechito ¡Yum! ¡Yum, yum! ¡Yum! ¡Me como todo! ¡Me las como todas! ¡Uh, diamantes! ¡Me encontré diamantes, güey! Tiro esto, tiro esto, tiro Y aparte esto Se ve como un pico, mira Ya tengo seis diamantes Tramposo Tramposo a tu mamá, Pancracio Por haber tenido Por haber tenido Semejante dios griego Arregué ¡What the fuck, amigo! ¡Me salieron como 30! ¿Ustedes también ven que hay un animal ahí? Como extraño ¡No manches! ¿Eso es una rana? Sí, ¿qué es? No, no, no Es el de los Muppets El que está en un bote de basura Mi tío Felipe Ok, según esto dice ¿Gana un acompañante arbustoso? Ok, que va a seguirnos Supongo que conseguimos una mascota, hermano ¿Qué es eso para ellos? No, Dani, por favor Compórtate, hermano Compórtate Vale, pues conseguimos un montón de animalitos raros Yo creo que hay que ponerles nombre Que los cojan en los comentarios Yo le veo cara de Pepe, Rodrigo y Javier Oh, aparte tiene una vallita ahí en las manitas, güey Se parecen mucho al Glade Este Mocky iba a salir de Minecraft Pero bueno El próximo bioma a comer, chicos Es el bioma de la jungla Porque tengo ganas de unas buenas bananas Amigos Ustedes también están viendo como una barra de arriba Cuando nos acercamos a la jungla Que dice Mocky Boss Sí, sí, de hecho Y aparte es cuando nos acercamos a esta zona súper extraña ¿Qué? Oye, eso está muy abierto, ¿no? Aquí me recuerda Que me recuerda Amigos, estoy viendo desde aquí un maldito chango What the fuck, literalmente Ya amistoso Hola, ¿cómo? Ya amistoso, guata Amigo, me está viendo Me está siguiendo Me está siguiendo, maldito chango ¿Qué le pasa? Deja agarro mi hacha Deja agarro mi hacha Ahí voy Pero se regenera su vida Mira cómo se mueve su vida Está loquísimo Toma desgraciado Toma, toma Pero ¿qué le pasa a su... No sé, amigo Oye, hermano ¿Estás seguro que con esa puedes? No sé Su vida está súper loca Creo que con eso... A ver, ¿muere? No muere, amigo Igual no sé cuánta vida Ahí está ¡Hala! Me soltó Me soltó el palito Me soltó el... La empuñadura de la jungla Y ahora dice total jungla ¡Oh! Ahora sí tenemos que comer la jungla Vale, vale Tenía sentido Ya decía yo que un chango estaba extraño, hermano Que apareciera aquí Ok, tenemos entonces que poner la mesa de crafteo Tenemos que ver cómo se hace el tenedor de la jungla ¡Uh! Está bonito Ah, vale Troncos de la jungla Y con vines Que es como se... ¿Cómo se llaman estas? Las lianas, güey Ok Las gallitas ¡Hala! Ah, vale Mis tijeras todavía las mantenía conmigo ¡Qué bueno! Ok, entonces agarro... ¿Era tres troncos, creo? Aquí tres tronquitos de jungla Así Y ahora agarramos esto acá Así Y ahora de craftearlo ¡Paren aldeanos! ¡Eh! ¿What? Ahora los aldeanos son de la jungla, güey Sí, sí, sí Dependiendo del mismo en el que aparezcamos Bueno, en el que estemos Pues poneron diferentes, eh Me gusta, me gusta ¡Ah, paren aldeanos! Eh, puedo hacer como un círculo Oh, su madre me la guió Pero mira, puedo hacer como una... Un círculo infinito de aldeanos, eh A ver Ahí está ¿Cómo quedó? Ay, no puede ser beso de tres Beso de tres Bueno, voy a hacer el tenedor ese Voy a ver Tenedor así La liana así Y los tres bloques de tronco de jungla Y tenemos el tenedor de... ¿Cómo se llama? ¡El tenedor de la jungla! Está bonito porque es como amarillito Me gusta A ver, vamos a comer jungla Pero antes, un momento Pongo mi escudo aquí Y ahora sí ¡Nyum, nyum, nyum! ¡Oh, su madre! Con un trozo me llené Ya cambió la misión de arriba Ahora tengo que comer montañas ¡¿Qué pedo?! Bueno Así cambia, hermano Estaba muy rico Estaba muy rico Pero ¿cuál fue la habilidad, güey? ¡Hala, mío! Bueno Ah, la habilidad dice La comida que sostengas Se convertirá en bananas Y cuando te alimentes con este Tendrás poderes de mono Eh, como tú, Dani Que decías que tu prima Era como un mono, güey Por pelu... Bueno, no sé Bueno, vamos a comer entonces la comida ¿Qué te pasa? Bueno Según esto agarramos comida Ah, sí, mira Se convierte en bananitas Pero todavía no tengo hambre Que espera que me dé hambre Después de tanto correr, chicos ¡Ya tengo hambre! Y es hora de probar mi banana A ver, ¿cuál es el poder de... De mono que me da... ¿Qué poder me dio? Yo no me siento diferente, hermano ¿What? Es que no te conectaste con el mono ¡Oh, güey! ¿What? Me dio... Dice que me dio poder del potasio Y tengo como tres... ¡Wow! Tengo trescientos efectos Salto, fuerza ¡Oh, no! Sí está muy cheto, eh Voy a agarrar un montón de comida Y lo voy a convertir en... ¿Cuál es la comida más fácil Que podemos agarrar ahorita, güey? Porque ya no tengo nada de comida Ah, pero la comida fácil de conseguir Por ejemplo, en la jungla Es la sandía, bro Entonces yo tengo... Sí, 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 vale Por cada sandía Puedo conseguir un montón de plátanos, güey Mira, solo tengo que sostenerla aquí A ver, voy a tomar un inventario así Vale, sostenemos la sandía Y ahora es más plátano Perfecto Trece platanitos Hay más sandía por ahí Y ustedes siguen subiendo ¿Qué le pasa a Pancrash, amigo? Está enfermo Es que no puedo bajar ¿Y qué le pasó a estas... Ah, las mascotas aquí vienen Se tardaron un montón en venir, güey Pobrecitas No las vimos en acción Yo quería ver si atacaba... Bueno Voy a seguir buscando sandías El siguiente bioma entonces, chicos Después de conseguir un montón de bananas Tengo 51 bananotas Este... Es el de la montaña Y en dirección hacia allá Exactito hacia allá Vamos a llegar al bioma de la montaña Según esto Sí, recto No sé qué tan lejos pueda estar A lo mejor está cerca Uy, no, pues aquí no No lo veo cerca Bueno, tocó caminar, hermanos Pero con el poder del potasio Podemos ir más rápido Mírame, lo como Y... ¡Niom! ¡Potasio! Espérate que llego aquí Ahí está ¿Ves? Podemos correr un poquito más rápido Saltar un montón Y a ver si llegamos pronto a la montaña, güey ¡Párense, aldeanos! ¡Oh, oye! Espérate, también aquí cambian ¡Qué bonitos! Vale, vámonos Según la brújula estamos... ¡Oh, ya, ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos, güey! ¡Es aquí! Este es el bioma, ¿no? Bueno, es que es hielo Es nieve, pero... Espérate, Silvio ¿Qué? Espérate Mira, mira Eso es madre lo que es saltan ¿Qué? ¿Qué le pasa? Mira, mira Guachete, guachete, guachete Mira, las bananas ¡No, hermano! Hay unos monitos aquí abajo del hielo Se van a ahogar ¡Precioso! ¡Hala, mierda! ¿Qué? ¿Qué explotó? Las bananas ¡Písalas, písalas! ¡Oh! ¡Ah! ¿Las puedes pisar? Yo no sabía que tenemos el poder, hermano De chango Oye, pues está bueno Se lo vamos a echar a los monstruos que veamos Ya llegamos al bioma de montaña Y aquí, ¿cómo hacemos el tenedor? A ver, vamos a poner entonces esto así Vamos a poner la mesa de crafteo Y voy a buscar aquí mountain, ok Según es para conseguir... ¿Qué? Hay que matar al Ice Hill ayer Y eso, a lo mejor hay que buscar más adelante, güey Amigos, estoy viendo ahí el Ice Hill ayer Estaba aquí adelante Miren, ven, 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 ven Para acá Me voy a comer la banana A ver si... No sé si es muy fuerte el güey Pues me como unas cuantas bananitas No sé, es un aldeano... No parece mal ¡Eh! ¡Está saludándonos! ¡Su madre! ¡Pártale su madre! Espérate ¡Con bananas! ¡Lásale, bananas! ¡Con bananas! ¿A dónde va? ¡Eh! ¡Pero a mí no! ¡Bananas! ¡Bananas! ¡El desgraciado huye de nuestras bananas, güey! ¡A tenedor! ¡A tenedor tocó, hermano! ¡A tenedor tocó! ¡Toma, desgraciado! ¡Toma! ¡El que explota! ¡Es verdad, el de Plains! ¡Toma! ¡A la madre! ¡Oh, oh, oh! ¡Pobrecito, hermano! ¡Pobrecito! ¡Ah, mira! Aquí dejó la puñadura esta Ok, a ver... ¡Sí! ¡Tengo la... ¡Esos bichos! ¡Mátenos! ¡Ay, me maté! Ponemos mesa de crafteo Ponemos entonces... A ver cómo se crafteaba Era... Con esto de montaña Una bola de nieve Y tres bloques de nieve ¡Ah, eso está re fácil, hermano! Vale, entonces ponemos esto así Y hay que empezar a agarrar un montón de nieve Creo que... Cada bloque de nieve son 4 4, 4, 4, 8, 12 No sé multiplicar Pero bueno, conseguimos 347 bloques de nieve Y creo que nos va... Ya, ya tengo dudas Vale, perfecto Va, perfecto Vale, tres bloques de nieve Una bolita de nieve Y la empuñadura Ahí tenemos ¡El tenedor de nieve! Úsalo para comer la montaña Ok, pues vamos aquí a la montañita de nieve Así ¡Nyam, nyam, nyam, nyam! ¡What the fuck! De una mordida, hermano, también Y habilidades dice... Esto es como... Nalgazo, amigo Y luego dice... Agáchate y salta para hacer tu habilidad de nalgazo Los mobs cercanos van a morir en... ¡What?! ¡Amigo, me hiciste algo! ¡Estás sudando! ¿Qué me hiciste? No, estás... No, 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 estás sudando No me puedo mover Me diste un nalgazo, güey ¿Qué me está pasando? ¡Ay, amigo, me congelaste! ¡What?! En teoría tenemos un poder del nalgazo Entonces si salte... ¡Oh, vale, vale! Shifteamos Y luego... ¿Dejo de shiftear o qué? ¡Pum! ¡Oh! Ok, ok A ver... ¡Oh, te congelé! ¡What?! ¡A la ma... ¡Oh! ¡Oh! Podemos perrear y matar a todo lo que esté cerca ¡Mmm! ¡What the fuck! Es como si me tirara un pedote Lo malo es que estamos cerca, chicos, también ¡Adiós, pancracio! ¡Que te vaya bien, hermano! ¡Ven aquí! ¡No, no, no! ¡Déjame en paz! ¡Siempre me quieres matar! ¡Me va a comer la banana, hermano! ¡Banana! ¡No! No puede ser mi debilidad, las bananotas ¡Ya! ¡Su madre, amigo! Está muy cheta, ¿eh? Está muy cheta esta habilidad Vale, el siguiente bioma, entonces... ¿What? No... ¿Bioma? Dice piratas Y los piratas solo están en el océano, hermano Entonces supongo que tenemos que seguir esta... La brújula y llegar a un océano, supongo Así que, bueno, chicos, los veo en el océano, guapos Según la brújula es aquí enfrente Pero ya estoy viendo, amigo En el océano, ¿viste? Y aparte hay piratas ¡Ese era un ane volador! Sí, hay un barco pirata ahí Y la misión de arriba es que hay que matar piratas Pero no sé cuántos, la verdad, ¿eh? Así que yo creo que me llevo el poder del potasio de las bananas ¡Oh, podemos probarlo! Les tiramos bananas para que se tropiecen ¡Vamen! ¿Un bote, un bote? ¿Será que Pacaso lo crafté un bote? ¡Ah, pero legendario! ¡Adiós! Vale, bueno, desgraciado ¡Vámonos, Pacaso! ¡Vámonos! ¡Súbete! Vale, vamos con los piratas Yo no me voy a ir al momento a ningún pirata, ¿eh? A lo mejor está vacío A ver, hay que subir al bote, entonces A lo mejor tenemos que subirnos ¡Ah, su madre! ¡Espete! ¡WTF! Nada más subí y me empezaron a... Amigo, nada más subí y me empezaron a disparar a los piratas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Házle las bananas! ¡Ah, bananas! ¡Es verdad! ¡Toma, toma, toma, toma! Pero es que son esqueletos Es esqueletos piratas Porque tienen... Porque tienen un paliacate arriba, güey ¡WTF! A ver, desgraciados Vengan aquí No sé cuántos tengamos que matar No he visto la barra subir A lo mejor hay que matar a todos ¡Tienes el capitán! Allá arriba hay unos, no sé Voy a comer potasio ¡Oh, ya sé! ¡El escudo de aldeanos, güey! ¡Toma, desgraciado! Bueno, los aldeanos no hacen nada Los aldeanos No sé, a lo mejor paran proyectiles Pero no están haciendo nada Desgraciados, bueno, aquí entonces ¡Aquí tenés cuidado! Amigos, están hasta los huesos estos hombres ¡Ayuda, me congelaron! ¡No, pa' gracia! ¡No, hijito! Acabo con tu sufrimiento, hermano ¡Oh, perreada! ¡La reúmero! ¡A mí no! ¡A la otro! ¡Ah, pa' gracia lo lavento, hermano! Voy a tener que congelarte hasta la muerte ¡Ahí, toma! Ah, bueno Uy, yo casi muero, eh Me quedé a dos corazones A ver, los espero, chicos Amigo, aparecieron más piratas ¡Aldeanos, protéjame! ¡Protéjame, desgraciados! Y ahora aventamos esto así ¡Desgraciado! ¡No puedo! ¡No puedo! Espérate, espera, espera, espera Me van a matar, me van a matar ¡Maten a los últimos! ¡Maten a los últimos! ¡Ahí con las habilidades! ¡Quírenselos, quírenselos! ¡Rompan todo! ¡Rompan todo! ¡Que no quede, maldito barco pirata! ¡No, bueno, bueno! ¡Que se me va a matar! Hay un montón de piratas arriba en la vela, güey ¡Que no quede ninguno, desgraciados! ¡Hasta pa' que eso explotó! ¡Ay, madre de Dios! ¡Vale, queda un pirata ahí, Dani! ¡Cuidado! ¡Cuidado, sácate de ahí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Corro! ¡Salto, salto, hermano! ¡Dale! ¡Ahí está! ¡No, sigue vivo, sigue vivo! ¡Está abajo de ti! Voy por ese desgraciado ¡Toma, maldito! ¡Ahí está! ¡No, que sigue vivo el desgraciado! ¡Ahí está! ¿What? ¡Lo hicimos! ¿Qué pasó? Tú tranquilo, ha habido pérdidas ¡Ur, pirata! ¡Ah, mira, ahí encontré un chango! ¿Un chango? No es un chango, güey Es nuestra mascota ¡Bueno, el moped! ¿Y Pancracio? ¡Ay, aquí está Pancracio! ¡Sube, bro! ¡Sube! ¡Dominamos el barco pirata! ¡Ahora es de nosotros, güey! ¿What the fuck? ¿Eh? ¿Sí? Bueno, déjalo, está volando ¡Oh, mira! ¡Oh, qué chido! ¡Pero a qué costo! ¡Ah, qué costo! ¡Matamos a los piratas! ¡Eh, pero no conseguimos la empuñadora de... A lo mejor te escondía en esta... ¡Que sí, que sí! Mira, esto me dio un esqueleto ¡Ah, de un piratito! A ver, pásamelo En teoría, entonces, con este A ver, ¿qué pide para hacer el del océano? Entonces, a ver... No manches, una cubeta de agua, güey ¿Tengo hierro? No manches, no tengo hierro Silvio, aquí tengo una cubeta ¿Tienes cubeta? No manches, güey, te amo Pásamela, pásamela Te la voy a dar Te voy a... A mí también Te voy a congelar Te voy a matar a perreadas Es mentira, es mentira Ok, tenemos entonces esto Y para el océano necesitamos Un coral azul Un coral morado Y un coral rojo Así que, bueno, hay que buscar corales Aquí ¡Ah, mira ahí! Ahí enfrente hay unos coralitos Ok, vale Vale Creo... Ahí tenemos ese rosado, vale ¿Era azul, rojo y cuál? ¿Recuerdan? No, pero usted pica lo que caiga Demonios, es que mi cerebro de pollo, güey Bueno, recuerdo que era este azul Y rojo y no sé cuál ¿Esto se pica con pico? Aunque he picado corales, güey Espérate, me estoy ahogando Pero lo que sea por la ciencia Pícalo, 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 pícalo Ahí está, ahí está Ahí está Sube, sube, sube Ahí está Vale, creo que lo conseguí Creo que lo... Espérate, no lo conseguí ¿O sí? Tengo un montón de basura, güey Es que no puedo... Lo perdí, güey Ah, no ¿Dead? No manches, espérate Necesitamos toque de seda para agarrarlos, güey No manches, Pacracio A Pacracio le dio un pico ¿Qué? Pacracio ¿Recuerdas ese pico de oro con toque de seda, hermano? Lo necesito Un pico de toque de... No, no me lo quedo Es un pico de toque de seda Aunque es de oro, güey Bueno, da igual Pacracio, por favor Te regalo una banana, hermano Una banana por el pico de seda Lo necesito, bro Adiosito Es el mío Viejo asqueroso Amigo, lo necesitamos Pásamelo, Pacracio Te regalo un plátano Toma Yo ya tengo plátanos Ya, bueno, te doy otro Pacracio, por favor Ese pico de oro es para avanzar, güey Es muy importante Muy, pero muy importante Sí, muy... Toma, toma Es más, diamantes, hermano Oh, ya, manches Hijito, tíramelo, tíramelo, viejo Por fin, amigo Ahora solo tengo que buscar esos corales, güey Nunca he picado corales Ahora es muy complicado O sea, ¿cómo voy a encontrar exactamente cuáles son? No sé, pero bueno Tocó, tocó buscar Hola, chicos Ya tengo todo listo En teoría Se hace así, ¿no? El tube coral block Bubble coral block Fire coral block La empuñadura Y la cubetita Y tenemos ¡Ya tengo el tenedor del océano! Así que voy a comerme este trocito de agua Así ¡Niom, niom, niom! Ah, ya me comí un trocito, güey Mira, me dio habilidad Resistencia al fuego A lastimar a los mobs Se convierten en agua ¿What? Espérate, me voy a ahogar, me voy a ahogar Soy tonto Oye, pero tan solo una mordida Tan solo una mordida Y me llené ¿Qué pedo, güey, no? Ay, no, ¿por qué lo tiré? Bueno, ya no lo necesito, creo Vale, me como entonces la banana Ahora tenemos dos misiones Bueno, creo que se volvió la del pirata Pero dice Total cow shit Creo que las vacas solo se pueden cortar Si son de champiñones, ¿eh? Así que hay que ir a un bioma de champiñones ¡Qué emoción! ¡Nunca he ido a uno de esos! Vengan para acá ¡Hemos llegado, chavales! ¡Por fin! ¡Ven al bioma de los hongos! En teoría Nos bajamos de aquí Venimos Uy, su madre Venimos para acá Y tenemos que encontrar vacas Y cortarles los hongos Para subir la misión Este no sé Pero supongo que nos dará La empuñadura De este bioma No sé Este bioma, ¿cómo se llama? Yo lo llamaría champiñoma No sé Algo será Es el bioma champiñoso, pa Vale, el bioma champiñoso No veo ni... Ah, vale, acá hay vacas Acá hay vacas Ok, solo hay que cortar estas Voy a cortarle los hue... Digo, los... Las cosas de arriba Los champiñoncitos Esta sí funciona, sí funciona Cortamos vacas Cortamos vacas Ahí está Últimas dos Y... ¡Pum! Ok, y ahora dice Comer el bioma del champiñón Pero hay que craftear obviamente El coso es... ¡Ay, ya me lo dio! Mira Ya me dio la empuñadura Ok, mesa de crafteo Ay, no la hice Perdón Mesa de crafteo Me troleaste Justo iba a poner la mía Y abrí esta Vale, ahí está Vale, entonces buscamos aquí Dios mío, me mataron, chicos Ok, para el tenedor del champiñón Este necesitamos Tres champiñones normales Y uno cafecito Y la empuñadura Ok, vamos a buscar champiñones Ah, mira, acá hay champiñones Ay, qué pobrecita la vaquita Muere, muere ¡Oh! ¿What? ¿Pero por qué me mataron? ¡Hola, madre! Agarramos el honguito El pechuchito hermoso Y me alejo de ustedes Que siempre me andan matando Vale, pongo la mesa de crafteo Y en teoría Ponemos la empuñadura El honguito Tres honguitos normales Bueno, llegó la hora de comer champiñones, chavales ¡Toma! 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 ¡Su madre! ¡Hola, madre! Sí, ya podía con todo Motion Biomabilities Exactamente, chicos ¡Espérate, mi brazo! ¡Espérate, mi brazo! ¡Mira, mi brazo! ¡No, hermano! ¿Por qué aparecieron abejas? ¿Por qué hay abejas ahí? Total ice spike ¿Con el brazo? ¡Ala! ¡What up! ¿Pero cómo lo...? ¡Oh! ¿Puedo convertir el bioma? ¡What! ¿Puedo lanzar como hongos, güey? Explotan en bioma de hongos ¡Wacha, wacha! Como las patas del páncreas Oye, pero esto ¿Y estas abejas por qué exponen aquí? ¿Qué pedo? ¿Quiénes son? No sé, no las conozco Ok, el siguiente bioma Según esto es ice spike Que son como las zonas de hielo con picos Entonces vamos a seguir la brújula Y vamos a llegar hasta allá A lo mejor las abejas tienen algo que ver Porque son normales Y unas son como de nieve, no sé Pero bueno ¡A poner los botes, chavales! Amigos, ya llegamos al bioma este del hielo ¿Pero qué es esta cosa que está pasando aquí? ¡Hay algo extraño! Es como si fuera el lente del drago, ¿no? O sea, es que está súper extraño De hecho, parecería ¡Eh! Entonces, eso son como los pedestales, entonces A lo mejor Eh, mira, espérate Pero ese pedestal está hecho de diamante, hermano Se ve un poquito extraño ¡Uy, espérate! Espérate, no, 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 no Voy a volar con mi habilidad de shift Así, mira Y creo que hay que darle un gol ¡Ay, si revientan, eh! Y duro Ok, hay que ir con mucho cuidado Voy a ponerme algo de comida ¿Tienen comida? ¿Me regalan algo? ¡Dame bananitas, Dani! ¡Dame tu banana! Está bien, ahí está ¡No, pero se explota! ¡Ese explota! ¡Oh, no! Eh, mira, para que veas Para que veas que se ve una onda Te la pongo en un cofre Te la pongo en un cofre Ahí está Ponmela, ponmela, ponmela Ahí está Y ahí está Otro poquito más ¡Ah, necesitaba comida! A ver, ok Voy a tronar esos cuatro cristales A ver qué pasa Vale, con nuestra habilidad Del bioma de planes Podemos explotar los cristales, eh Mira, así de fácil Déjale a Tino ese Dale, dale Ahí está No a Tino, no a Tino, aguanta ¡Ahí está! ¡Lo rompimos! Ok, ya tenemos todos destruidos Ahora Ah, vale, sí Tengo aquí esta cosa en el inventario El ice spike Ok, tenemos la empuñadora de hielo Ahora pongo la mesa de crafteo Así Y en teoría ¿Cómo se craftea esta? ¿Y para qué hay que hacerla? Ok, ice spike Ok, se hace con hielo Packet Ok, y bloque de nieve Que no tengo Pero tengo para hacer Tienes dos brazos Hermano, no me siento bien Me siento demasiado raro ¡Ah! Tranquilo, tranquilo No, ni todos sus bloques No los conviertas Vale, hacemos un bloque de nieve Que sí me sirve Y con el pico este Podemos agarrar esta nieve Mira, una, dos Tres, cuatro Este video más está un poquito extraño, güey Y ahora en teoría Ya podría craftearlo Era así Tres de estos Y un bloque de nieve ¡Y tenemos el tenedor del hielo! Y esto Esto sí me sirve para comernos todo, eh Mira, me lo estoy comiendo Pero, ¿cuánto me tengo que comer ahora? Oye, yo no sé qué está pasando Si comemos todo esto O sea, ¿cuál es el fin de todo esto? ¿What? Acabo de spawnear ahora una No tiene sentido, hermano Espérate, espérate Espérate, ¿o qué? Amigo, empecé a comer el bioma Y spawneé una abeja gigante allá arriba ¿Qué hiciste? ¿Y se generó? ¿No trae los cristales? ¿What? Bueno, lo reviento, total Me da igual Maldita abeja no se merece nada Apareció como una abeja reina aquí, hermano Estoy rompiendo los cristales Ahí está Vale, rompí Me queda uno ¡Muere, desgraciada, maldita! ¡Ataquenla, chicos! Estoy invocando abejas ahora, eh Ahí la están atacando, creo, miren ¡Dale! Mis abejitas la están atacando, güey Está funcionando, creo Creo, no sé ¿Qué le de...? ¿La matamos? La matamos a la abeja reina ¿Ok? ¿Lo hicimos? Creo que lo logramos, ¿es el final? Creo que sí, güey, creo que lo lo... ¡Lo hicimos! Ya no tenemos... ¿Y cómo regresa a la normalidad? No, no sé, güey Tú vas a quedarte así de por medio extraño, güey ¡No! No sé ustedes, pero a mí de todos los biomas Mi sabor favorito fue el de las plains Y el de la jungla, así que yo creo que me voy a llevar El tenedor de las plains El tenedor de la jungla Y voy a ir a esos biomas a tragar feliz y contento No como todos... Bueno, pobrecito, no todos quedaron felices y contentos ¡No, no, no! ¿What? Amigos, están muy extraños Yo me voy, yo los dejo ¡Murroxéate, burroxéate, hermano! ¡Aléjate de mí, aléjense de mí! ¡No me toquen, asquerosos! ¡Aldia, no se ataquen! ¡Chú, chú, chú! ¡Su madre, su madre, su madre! ¡Murroxéate! ¡Aléjense de mí, ya no quiero estar con ustedes! ¡Porque no se ataquen, ya no quiero estar con ustedes! ¡Murroxéate! ¡Murroxéate! ¡Vamos a la mañana! ¡Murroxéate! ¡Murroxéate!